Música Esa no es mía, ¿verdad? Con esa tendría que salir así A poco no, les tendría que decir Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna Ahí está Ponme la otra Ponme la mía, la de de veras Siete de la mañana suena esta música El maestro Darien entrando al salón de clases Ahí está Ahora sí, yo les diría Buenos días, niños Buenos días, niñas Yo soy Darien El día de hoy El día de hoy yo les voy a dar clases ¿De qué les gustaría que les diera clases, chicas? De historia Arte, me gusta Anatomía, no, porque me regaña Sailor Moon Ah, biología, biología El día de hoy, chicas Chicos Yo les voy a enseñar cómo conquistar a una chica Chicas Yo les voy a enseñar cómo dejarse conquistar, ¿está bien? Porque chicos No se trata de llegar con la chica y decirle ¿Entonces qué vas a querer o se lo avientan los perros? Hay que tratarlas como lo que son, unas damitas, ¿ok? ¿Ahí tenemos alguna Sailor Moon nosotros? ¿Alguna Sailor Moon mayor de edad? Ven, mi cielo Y me consiguieron una Sailor Moon de adeberas Serena ¿Me la puedo llevar a mi casa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hillary Hasta Dios Hillary, encantado, un placer ¡Hillary Clinton! Chicos, yo sé que esto se les ha olvidado a lo largo de los años, sobre todo los caballeros El beso en la mano es primordial Luego, luego quieren saludar, encantado No Te presentan una dama y lo primero que tienes que hacer Un placer Hillary, mi nombre es Darien, te oxido más Me encantaba, un placer Después, le pueden pedir a la dama en... ¿Me permitirías leerte un poema? ¿Sí? Segundo paso, ya vamos, ya vamos, ya vamos entrando Consíganse un poema bonito, yo me conseguí a Mario Benedetti Mario Benedetti Poeta y escritor latinoamericano, no salió en Dragon Ball No hace voces en Naruto Es un poeta y escritor uruguayo maravilloso de mis favoritos De él escogí, hagamos un trato Ya que la susodicha dijo que sí al poema Música bonita Siguiente paso y más importante, chicos Un caballero siempre tiene que estar Rendido a los pies de su dama No importa, no hay edad para eso Hillary, compañera Usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una beta de amor reconocen los míos No alerte sus fusiles ni piense que deliro A pesar de la beta, o tal vez porque existe Usted sabe que puede contar conmigo Si otras veces me encuentra huraño sin motivo No piense que flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan hermoso saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto quiero decir contar Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta diez No para que acuda apresurosa en mi auxilio Sino para saber A ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!